Si tú te vas, no sé lo que pasará No sé qué me dolerá Si tú te vas de mí No, por favor Tú no debes de partir Yo no estoy listo al fin Para estar sin ti ¿Quién me dará calor en esas frías noches? ¿Quién me amará haciendo del amor reproches? ¿Quién llenará mi vida de tantas alegrías? Si tú te vas ahora, dime, amada mía ¿Quién curará este corazón herido? ¿Quién me cobijará si mi alma tiene frío? ¿Y quién recorrerá sus manos por mi piel? ¿Quién me acariciará como tú? ¿Quién me dará calor en esas frías noches? ¿Quién me amará haciendo del amor reproches? ¿Quién llenará mi vida de tantas alegrías? Si tú te vas ahora, dime, amada mía ¿Quién curará este corazón herido? ¿Quién me cobijará si mi alma tiene frío? ¿Y quién recorrerá sus manos por mi piel? ¿Quién me acariciará como tú? ¿Quién me acariciará como tú? ¿Quién me acariciará con mi piel? ¿Quién me acariciará como tú? Gracias.